Hola, ¿qué tal? Estamos en mayo de 2022, muy cerquita de que Rodrigo vaya a Acapulco al Torneo Nacional de Taekwondo, así que le hice este pequeño homenaje de cómo se preparó para ese torneo tan especial. Aquí lo tenemos, dando lo mejor de 100 sus entrenamientos. ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Vamos! Eso... Eso... Tres... Dos... Uno... ¡Au! ¡Alto! ¡Au! ¡Au! ¡Au!